Ok, S-E-N-F-I, o sea yo soy Senti Ando con Alexia el fabricante Impresionalos Ella me vio, se puso loca Ella sabe que este hombre le provoca Ella está buscando que le calme sus dolores Pero yo le dije no te enamores No mamá, no te enamores de mí No, 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 que yo no soy para ti No mamá, no te enamores de mí No, 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 que yo no soy para ti No te enamores, solamente quiero que por mí Tú no llores, enténdelo baby Que lo que quiero hacer es gozar mi vida así como tiene que ser Y discúlpeme señora, que yo se le hable así Pero yo no puedo dejar que usted se enamore de mí Entiéndalo mi amor, de una vez por todas Que no quiero una mujer que la vida mejor Si usted me dice cuándo, usted me dice dónde Si quiere pasarla bueno, Senti calle no se esconde Y no importa la hora que sea Claro que no Y busque otra amiga porque voy con Alexia No mamá, no te enamores de mí No, 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 que yo no soy para ti No mamá, no te enamores de mí No, 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 que yo no soy para ti No entiendo cómo uno se enamora y entrega todo su corazón A una persona que dice que te adora, luego se va dejándote ya todo Así que no te enamores de mí, que yo ahora no estoy disponible Tal vez en otra ocasión, pero ahora es imposible Si es para hablarme de amor, bebé, no vuelvas a llamarme Y recuerda que yo juré no volver a enamorarme Y si tú te enamoraste de mí Como la primera vez, no pienses en el amor Piensa en lo que estamos haciendo ¿Por qué no me vas a volver a ver? Yo que no te vuelvo a ver Contigo la pasé muy deliciosa Y ni hablar de la cama me lo hiciste bien sabroso Soy un adicto al sexo, me gusta demasiado Solo espero que tú no te hayas enamorado ¿Ok? No quiero errores, baby No, mamá, no te enamores de mí No, 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 que yo no soy para ti No, mamá, no te enamores de mí No, 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 que yo no soy para ti El dueño de las voces Se en Pica y el papá Ale sea el fabricante De los ritmos impresionantes Dando design Alexander Mina Daniel Plaza Billy representando en la casa Somos Imperial Record A los demás les estamos dejando el hueco Oye, bebé No te enamores que no quiero errores Imperial Record No digas que no